Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, amigos y amigas, mapa de villa, la verdad que tenía ganas de jugar con finca desde hace bastante, bastante tiempo y de grabarme, pues eso, una partida con finca, la verdad, no sé por qué, simplemente, pues yo que sé, me gusta el sonido de su arma, y digo, tío, me apetece grabarme una partida con finca, ¿sabes? Y aquí estamos, chavales, mapa de villa, y aquí me tenéis jugando con finca, un operador que, bueno, se avecina su rework en un futuro, no sé si sabe cuándo, pero se avecina su rework en un futuro, ¿no? Porque creo que incluso la gente de Ubisoft ha dejado alguna que otra pista, ¿no?, sobre su futuro rework y tal, pero no sé si lo acabarán haciendo, ¿no? A ver si me va a piquear el smoke, por curiosidad, no, no creo. Vale, ok, voy a meterle boost al capital, quiero ver dónde está la baena, esa kill, vale, ok. Creo que he dejado uno de Injuro. No sé. Sí, míralo. No, por hacerle pre-fire me ha matado, gente, ahí teníamos la ronda, tú, la he liado, tío, por hacerle pre-fire, por hacerle pre-fire me ha matado, tío. Ay, qué frío que estoy, de verdad, tío. Qué F, madre de Dios, tú. Vaya enteada yo creo que ha sido eso, gente. De las dos son de stairs. No, uy, Dios mío, menos mal que es malísima, si no, la madre que me trajo, tú. Vale, creo que no me escuchan, creo que tengo el voice-out bugueado, gente. Bueno, de milagrito, la verdad, de milagrito. Pero, tío, no sé por qué le he hecho pre-fire, porque la Valkyrie realmente no sabía que estaba ahí. A lo mejor me había escuchado, pero no, sabe, no creo que, no creo que la mejor opción ahí fuese hacerle pre-fire, la verdad, creo yo. Porque encima ha ido más lenta de lo que yo pensaba, entonces el pre-fire se ha quedado un poquito corto. Nah, ha sido, ha sido intear, yo creo, hacerle ese pre-fire, yo creo que ahí ha sido intear. Vamos a poner la mira 2.0, gente, porque me había puesto la mira corta, porque la mira reflex de los rusos, la verdad que me gusta bastante. Pero, oye, ya que tenemos la 2.0, se la vamos a poner, ¿por qué no? No, la verdad que, como digo, tenía ganas de jugar con Finca, porque me gusta muchísimo el sonido de su arma principal. De hecho, la Spear 308 es el arma, si mal no me equivoco, que tiene también Thunderbird, tío. Y cuando me dijeron que Thunderbird iba a tener este arma, me alegré muchísimo, porque, tío, la Spear es un buen arma. Quiero decir, es un arma bastante, bastante buena, con una cabencia decente, con un sonido de la hostia. Yo creo que este arma es una de las armas que a mí más me gustan, tipo, ¿cómo suenan? Literalmente, quiero que abajo en los comentarios, chavales, me dejéis cuál es el arma que más os gusta su sonido. Sin silenciador, por supuesto, porque el silenciador, por ejemplo, para la Spear es como si fuese un arma de paintball, básicamente. Y no me termina de convencer, no me termina de convencer. El arma que a mí me gusta mucho con silenciador es el arma principal, el fusil de asalto de Jackal. Me encanta cómo suena, me parece una locura, de verdad, te lo digo. Pero bueno, y más cositas, la verdad, que lo que iba diciendo, que cuando me dijeron que la Thunderbird, en este caso, iba a tener la Spear 308, que es un arma muy buena, tío, que tiene muy buena cabencia, que tiene muy buen daño, que tiene muy buen cargador. Tiene bien todo, realmente, ¿sabes? Tipo, no es un arma para nada mala, la verdad. Y, sinceramente, yo creo que se nota, ¿no? Tipo, yo creo que es un arma que a la gran mayoría de nosotros nos gusta, ¿no? Porque es muy versátil en el sentido de que todo lo que tiene, lo tiene normalito, ¿no? Al final no es un arma para tirar cohetes, pero sí que es un arma, pues, buena, decente, ¿no? Con la cual, pues, no hay complicación como puede ser con la MPX, que eso, literalmente, es el papel cuando vas a cagar y a limpiarte, pues eso, literalmente. El papel que usas para limpiarte el culo cuando terminas de cagar, eso, eso es la MPX. Entonces, claro, comparando con la MPX este arma, yo creo que, literalmente, le da mil vueltas, tío. Tipo, es un arma normalita, está bien, tiene sus cositas y ya está, ¿sabes? Mirad la cadencia de esto. Está bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Un retroceso nulo, prácticamente, no tiene mucho retroceso, a lo mejor tiene un poquito y tiene una mirada 2.0. Está genial, realmente, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué tal. Yo, sinceramente, no he visto mucho este arma, principalmente porque es de finca, ¿no? Y, claro, finca es un operador que, eh, como la... no, llega tarde. A ver, espérate, gente, hago triple. No, muy tarde, ¿no? F, tío. Eh, F, la verdad. ¿Dónde está? Ok, perfecto, vale, tenemos una persona en rueda. Bueno, ese sería, yo creo, ¿eh? Vamos a meternos de una. ¿Vale? Ok. Rupe cámara, amigo. Podríamos dronear, ¿eh? Ver dónde están y ya le puseamos rápido, ¿sabes? Eso es. Bien, Junior. El último lo tengo en caja frota. ¡Vamos! No te quedan muchas balas, amigo. No te quedan muchas balas. Que el arma de caído lo tiene tantas, la verdad. Ok, bueno, si me llega a meter cabeza de una, sé que me mata, ¿no? Porque tenía balas suficientes. Pero buena, 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 buena. Me gusta la rondita, me gusta la rondita, me gusta Finca, me gusta el arma de Finca. Y, tío, tengo muchas ganas de que le metan el rework a Finca, ¿eh, chavales? Tipo, quiero ver, no sé por qué estoy diciendo tanto tipo, bueno, me encanta, la verdad. No, pero quiero ver realmente cómo cambia este personaje. Cómo de no utilizarse absolutamente nada, porque es una completa mierda, bajo mi punto de vista, la habilidad, a utilizarse normal. No te digo que vas a ser el mejor operador del juego, pero sí que se utilice algo. Sí que se utilice algo porque tenga su cosa, tenga algo de que tú digas, vale, me voy a poner a Finca por esto. O porque de verdad, es esto, básicamente, porque de verdad aporta algo a mi equipo. De su porto, de otra cosa, de otra historia, ¿sabes? Entonces, mola bastante, tío, mola bastante, sinceramente. Yo lo espero con ganas y ojalá que se lo peguen pronto, tío. Hemos visto pequeños spoilers, pequeños conceptos que ha ido dejando Ubisoft ahí por lo bajini, la verdad. Pero creo que nunca ha salido de manera oficial y decir, vamos a hacer un rework a Finca. Han salido pequeñas pistas en algunos vídeos, en los típicos vídeos de cómic, en la season de Zero, por ejemplo, pues salía Finca con una pistola tipo Doc, para que os hagáis una idea. Que, de hecho, hice vídeo y todo. Claro, cuando ves eso en Finca, cuando Finca tiene una habilidad totalmente diferente, que la tiene en la mano, ¿sabes? Un tipo que la activa. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, tiene una pistola. Cuando tú ves eso en un vídeo, a Finca la ves con una pistola pegando chutes a todo Dios, con una pistola, claro. A ver, la habilidad de Finca es así. No es una pistola, ¿entendéis? Entonces, es eso, la verdad. No sé. Han ido dejando pequeñas pistas que están bastante, bastante interesantes, pero creo que nunca han salido a la luz. Tipo, nunca... Nunca han salido y ellos han dicho, vale, sí, esto es el futuro del world. Literalmente. ¿Sabes? Sino que, sin más, lo han dejado pasar. Yo creo. Ok. ¡Bébetota mía! Vale, perfecto. Cámara de esto, ruta. Me gusta. Nice. Vale, tenemos una persona ahí subida. Vamos a matarla. Perdón, vamos a tirarle piña. Muerto. Bien. Podríamos pegar ruseada, eso es. El capitán viene entrando ahí. ¿Lo matas tú? Uf, me ha pegado un susto, gente. No me lo esperaba, la verdad. Si os soy sincero, ¿eh? No me lo esperaba, tú. ¡No! Sabía que estaba ahí a la derecha. One is on bar. El otro va a estar en 90, gente. En 90 va a estar en la alquilía, efectivamente. ¿Habéis visto? Ah, no, era el bandit. Bueno. Ojo. Uno para uno, ¿eh? ¿Se la hace o qué? No, pues no se la hace, no. ¡Ah, qué pena! ¡Qué dropeada, tío! Es que tenía miedo. Mira, le he pusiado rápido al bandit, gente. Porque tenía miedo de que esta alquilía fuese por 90 y me matase. Aunque me tendría que haber ido para atrás un poquito, yo creo, ¿no? Y jugar más chill. Pero bueno, no está mal. A ver, no está mal. Está bien igualmente. Es lo que hay, la verdad. Poquito más puedes hacer. ¿Qué nos pillamos, chavales? Vamos a pillarnos... Vamos a pillarnos algo diferente, ¿no? Yo creo. Y si nos pillamos... ¿Nos pillamos una mira, tío? ¿Nos pillamos una mira, gente? Si no. Vamos a pillarnos una mira, tío. Vamos a pillarnos... Me voy a cambiar la skin esta. Y mire que ya estoy un poco hasta la polla. ¡Uuuh! Esta skin la tengo desde hace mucho tiempo, tío. Y es la polla esa skin, bro. Es la skin de un equipo. Que me la cambié. Yo me cambio las skins de los equipos y tal. Las skins de los equipos, las armas que me compro y tal, siempre las dejo. Porque yo siempre he sido un puto tiso de las skins. Y, bueno, esta skin me la pillé, pues, con mi dinero en su día, ¿no? Y, claro, yo antes y ahora también, no te jode. Todas las skins que compro, ya sea de eSport o me cuesten dinero, tal cual, me la dejo siempre en el arma. No la cambio nunca. Pero en personajes como mira, que tengo un montón de skins, pues, a lo mejor la cambio, luego tal, o no sé qué. Pero luego no me acuerdo. O sea, por ejemplo, en la T5 tengo dos skins. Tengo dos skins para equipos. Tengo dos skins para equipos. Una es de Dark Zero, la que está guapísima esta. Y otra es la de Penta, para que os hagáis una idea. Y, por ejemplo, en Beagle también tengo una skin del equipo este de la máscara. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Y tengo, por ejemplo, el de Proliga Suyo, ¿sabes? Para la K1A, ¿sabes? Entonces, la verdad que, bueno, pues eso. Yo qué sé, ¿sabes? Pero yo antes, por ejemplo, cuando era un puto tieso literalmente de las skins, yo iba organizándome los personajes. ¿Sabes? Porque yo me acordaba. Entonces, yo cuando me compraba una skin, por ejemplo, de equipo muy guapa, porque siempre han estado muy guapas, para un arma, para un personaje. Yo ya a ese personaje no me he comprado otra skin para ese arma. Siempre he llevado a la misma, ¿sabes? Porque para qué me voy a comprar otra skin, ¿entiendes? Pero bueno, yo qué sé, he tenido la suerte este último año. Chilló poco con Ubi. Que algunas veces, pues, me dicen, toma, para que lo enseñes ahí a la gente. Me da unos créditos y, pues, me compro lo que quiero, ¿no? Pero nunca me ha gustado, tampoco, tipo, tirar los créditos, ¿sabes? Pues, vosotros sí, muchos de vosotros que conozco ya, sí que os gusta ahí, metéis 20 pavos y los 20 pavos, no sobra ni un centio. No, pero yo sí, 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 sí. Yo, el otro día, bueno, el otro día, hace ya un tiempo, me digo, Ubi 20 euros y no los he gastado. O sea, no sé cuántos créditos tendré, gente, creo que tengo 3.000, 4.000 créditos. No sé, no, os gasto, ¿para qué los voy a gastar? ¿Para qué me voy a comprar un élite antiguo? Realmente no le voy a sacar partidos, ¿sabes? Entonces, ¿para qué lo hago? No, 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 no te esfuerces. No creo que fuera... F. F. Baby, tú también. Vigil. Bueno, pues nada, tío. Trolea si quieres, tío. Ah, es verdad, sí. No, la iba a cagar yo, gente. La madre que me parió. La iba a cagar yo, es verdad. La iba a cagar yo. Tiene guazo en el Vigil, la verdad. Tiene guazo. La voy a poner aquí porque pegadita, ¿sabes? Para que eso, tú, para que puedas retar también, ¿sabes? Bien, me gusta. Vale, pues nada, gente, vamos a aguantar un poquito por aquí. Vamos a pillar los chalequitos. Y eso. Ya más caña. Pero eso, la verdad, yo siempre he sido muy, ¿sabes? No he sido de tirar el dinero, ¿sabes lo que te quiero decir? Los créditos en este caso. Vamos a ver si le podemos pegar un tiro que siempre me gusta jugar aquí a reshivo para empezar la ronda. Porque suelen jugar descuidados. Ah, pero ya no me va a piquear ninguno haciendo rappel. Nada. Vale. Vale. Ojo para atrás, ¿eh? Muy importante. Muy importante, chavales, que para atrás. Vale. 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 Hostia, brother. Espérate, espérate. Espérate que se ha liado, se ha liado. Literalmente me he rayado. Me he rayado porque han abierto la puerta de atrás. Me he rayado porque están puxando por todos sitios. Y yo me he rayado. La verdad, no sé qué ha pasado. Sinceramente, me he rayado, me he rayado. La verdad, no sé. Me he vuelto loco, gente. Por un segundo me he vuelto loco. ¿Por qué se quita la esta? No entiendo. ¿Por qué te quita la MP5, brother? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has puesto nervioso? ¿Algo te ha pasado como a mí? No sé, me he quedado muy loco. Porque literalmente estaban puxando un montón de sitios. Me tendría que haber quedado en el sitio, realmente. Me encargaron el de la puerta y ya está, ¿sabes? Tipo, me he dejado historias. Vamos a ir al mismo sitio, yo iría, tío. Vamos a ir al mismo sitio. Sí, vamos a ir al mismo sitio, gente. Es que realmente me ha tocado la polla. Porque me tendría que haber quedado ahí, yo creo. Pero bueno. Vamos a ver si quiere ir a aviación. Y si no, pues nada. Pues nos comemos una polla todos, la verdad. No quiere ir a aviación. Bueno, nadie se pilla aquí nada, ¿no? Perfecto, estoy jugando ya solo, chicos. Me encanta. Nice. Pues no sé si esta partida se va a dropear o no. Pero yo la voy a subir igual. La verdad que me está gustando, sinceramente. Ah, vale. Que ninguno de los cuatro está jugando. Perfecto. Creo que son los cuatro españoles. Creo que son los cuatro españoles y ninguno está jugando. Me encanta, chicos. Bueno, seguimos. La verdad. Está muy bien esto, ¿no? Está guapo, la verdad. Bueno, pues nada. Voy a hacerlo poquitos porque no quiero que me refuercen, la verdad. Vale. Bien. Para que no me refuercen. Sabes que esta gente es capaz de reforzar solo para tocar la polla. Ok. Me encanta, chicos. Perfecto. Nice. Vamos a abrir ahora una rotación ahí también. Vale. Ok, pues vamos a hacer esto. Baby, dude, damn. Vale. Son todos españoles. Esto realmente está mal lo que he hecho, ¿vale? Porque la mira... ¿Sabes? Este trayectorio... La he puesto mal. La verdad. La he puesto mal. No... No tenéis que hacer eso, sinceramente. ¿Por qué? Porque... ¿Me entendéis, no? Tipo, sin que yo lo comente, sabéis a lo que me refiero. Este espacio entra para ir sin reforzar y la para ir reforzada. Cuando tienes una mira no puede haberlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacerle el prefer al pavo... En este trayectorio que tú no tienes visión, el pavo se puede mover. ¿Sabes lo que te quiero decir? He sido cada mía, la verdad. Bueno. Pero bueno. Yo que sé, ¿sabes? Lo he puesto para estar más cómodo aquí, pero bueno. Tengo una llana. Ojo. Le he pegado un tiro a cualquiera y se quiere verlo. Que me ha tirado una piña desde abajo, ¿verdad? Sí, me ha tirado una piña desde abajo. Ah, bueno. Me ha tirado ahí una piña, no la he visto y me ha matado, ¿no? Bueno, pues F, chicos. Vale. Pues nada. La verdad. Me están matando de la manera más cutres y malas que me pueden matar, tío. Me encanta, sinceramente. Guau. Tío, pero... Hermano, esto... ¡Yo ahí me encargo a los dos, por Dios! Impresionante. Bueno, pues nada, chavales. Voy a subir esta partida igualmente, la verdad. No sé. Me voy a ir y me voy a poner una cabira, tío. En la siguiente ronda. Vamos a ir a trofeo, chavales, y me voy a poner una cabira, tío. Me voy a ir a remear. Guau. Espérate que todavía se la hace, tú. ¿Cómo ha podido entrar este señor aquí, tío? ¿Cómo ha podido entrar Laila aquí, tío? Increíble, tío. Lo peor es que... Vale, el recorrido que había hecho y que ha tenido toda la suerte del mundo... Ah, que está uno para uno. Me parto la polla. No me puedo creer. No me... Paniquea. Ha ganado. Ha ganado. Ha ganado el uno para uno. Lo ha ganado, no me lo puedo creer. Lo ha ganado. Lo ha ganado, no me lo puedo creer. 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 Hostia puta No me lo puedo creer No sé cómo voy a ganar esto, tío No sé cómo voy a ganar esto, no voy a hacer ni un corte En esta partida, tío, literalmente Qué randomada, loco ¿Cómo hemos ganado eso, tío? Me voy a poner a la Thunderbird, tío Es verdad, que no me acuerdo yo Me voy a poner a la Thunderbird, que tiene la Spear, tío Esto me parece sinvergüenza Que yo no me haya dado cuenta, tío, es verdad Tiene la Spear, la Thunderbird Vamos a poner la Spear, tío, que está guapa, tío Vale, pues nada Pues vamos allá, gente ¿Cómo acaba de ganar eso, tío? Hostia puta, bro No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué randomada, tío Dios santo Abre aquí, porfa A ver si abre Y si consiguen abrir Hostia puta, gente Qué randomada, tú Dios Hostia Pero igualmente GG Igualmente GG Es una locura Se la ha sacado el pavo Está genial, vaya De puta madre Vale, vamos a reforzar esto, chavales Vamos a ver si puedo ganarlo Tú, que yo ya he estado llorando Y que esto se perdía No sé qué, no sé cuántos Oye Que hay que luchar por la victoria aquí, eh Que esto no se ha perdido todavía, tú Vamos allá Venga, va Vale Eh, voy a Voy a irme a ver Y voy a colocar esto aquí Me encanta, chicos Me encanta, chicos Me encanta, chicos Bebito También Vale Vamos a quedarnos por aquí, chavales Vamos a ver si nos podemos llevar ¿Eh? ¿Qué han abierto? Ha sido el pulso, ¿no? Bro, porque Me suenan Muchísimo los dedos, tío Está entrando por el principal, diría O por astro ¿Puede ser? Ah, no La alquiler con grabación Sin palo ¿Vale? Vamos a aguantar aquí Creo que tengo Estoy recargando Tengo uno principal Tengo uno principal, ¿no? ¿No me vas a subir? No me vas a subir Si voy a ir por los helvados ¿Vale? Vamos, no Sube Sube Si sé que Exactamente, bro ¿Sabes? Así sí ¿Ha visto? Así sí ¿Ha visto? ¿Vale? No ¿Vale? 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 Solo está vivo uno de los atacantes ¡Vamos! ¡Sí, señor, chavales! ¡Soy muy con avisto y milagrito, tú! ¡Porque Jesús estaba conmigo! ¡Vamos ahí! ¡Gente! Espero que os haya gustado esta partida Ya sabéis que un like y una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos ahí, los chavales! ¡Sí, señor! ¡Gigi! ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós!